bien mis amigos voy a dibujar ahora otro personaje del anime y del manga no sé cómo se llama pero ahora lo van a ver cómo lo hago y seguramente ustedes lo van a saber aquí les va a este personaje amigos sin más rodeos voy a comenzar ya saben que es una hoja de reuso una hoja que ya está un poco maltratada para que no gaste nada y se gane mucho bueno ahí les va para qué vamos a hablar más este personaje es un personaje nuevo es misterioso creo que es un asesino o algo así y la marca y bueno tiene una máscara así como de toxido max y 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 Gracias por ver el video. Muy bien amigos, este personaje me imagino que lo conocen, bien me lo pidieron, y ahí lo tienes compañero, quien me lo haya pedido, ahí esta, ya lo hice, muy bien, muy bien, quedo genial, muy bien, quedo super genial, muy bien, tada, 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 wow, wow, wow.